mire dale si no hay ver que no salí con turbo y tu sierra pinche visual mario kart bueno yo me mando aquí wey bueno yo si puedo tú no no tengo miedo es una mierda me jaja ¿Qué lugar vas? No chingues. Hoy tercer cuarto. Cuarto. Cuarto llegando. Llegando a primero. Vale, soy primero. La madre me siento en nudo. Así como cuando jugaba. Sí, sí que se abrí. Cuando no sabía el chingado madre. Recuerdos de Latam. Digo, recuerdo de. ¿Recuerdos de Leyten? Hay un güey que se hace los hacks. ¡Ah! No, güey, ya voy perdiendo, cabrón. ¿Qué lugar vas? Séptimo, octavo. No, vamos a ver. Segundo, mon. Dale. Segunda vuelta, falta una. La madre va por la segunda. Ay. Dale, mon. Yo confío en ti. Anda volviendo, güey. Yo confío en ti. Ah, sí. No. Me electrocutaré la cala. Dale, mon. Confiamos en ti. Tus seguidores confían en ti. No, mami. Vale, yo voy a ver. No, pendeja, pendeja. No, pendeja, pendeja. No, pendeja, pendeja. Voy segundo, cuarto. Verga, yo recuerdo. Venga, mi no, es último que pego contigo. Acá se dice, no, ah. ¡Que viva el porno! El maestro ese de, de, del Rayo McQueen. Si vas para la izquierda, dale para la derecha. ¿De acuerdo? Sí, espero. A ver. ¡Bium! 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 ¡Salí con turbo! No. No agarren ni una puta madre. No agarren ni una puta madre. Otra muy de octava, wey. Porque no le sabes al chip, mey. Está muy padre, Joaquín. Ah, wey, yo voy a perder onda. Ahí está. Tienes que saber más al chip, mon. Acaso. Yo no sé. Lo deberías. Él es la gran Moog Knight. Mi madre. Soy una copia barata, señor. No, 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 no. Ya valió. Ah, no, vengo a pegar el duelo. Voy en primer lugar, mon. No la cagues. Pero por qué, güey, ¿qué esperas de mí, mamón? Está esperando de mí. Espero a ti, que sea el mejor dúo posible. Vengo al dúo más prendejo de ti. Yom. supuestamente en primer lugar tú llevas el card de prueba yo llevo saqueador de corazones salí con turbo y sabe lo que dicen de eso que con esta mano me más no mientas que yo voy a estar tuya yo voy a estar en octavo adiós somos equipos y ya no lo ganas tú somos equipos y ya no lo ganas tu mundo yo sé que chingan los vuelos piumba piumba no lo que ayuda nos hace el caparazón de saber piumba no es como unas alas cruzas hay mon corre ahora mismo te cago la puta vida gracias piumba sabes que el que va en primer lugar siempre tiene que andar cubriéndose de cosas o que le disparan cosas vale tengo dos escudos los puedo utilizar después pues que bueno que no estoy en primer lugar es como de mario carmen pero aún así voy en primer lugar y me van pisando el culo atrás primer lugar llegué vamos mon, ganamos vale madre, vale madre, vale madre yo no llego, yo no llego lugar, no llego lugar vas a perder pero ganas conmigo si ha sido ok en primero ganamos igual como propulsiona cuando no nos metes en la arena como propulsiona cuando estás en uno y apachas aceleras y humba tira uno vale, tengo escudito no me sirve de nada el escudito voy en segundo lugar mon voy en quinto, sexto, quinto voy en quinto mon voy en quinto mon voy en sexto mon voy en sexto mon quinto nooo ya me dieron voy en sexto mon no esta la perdemos esta la perdemos esta la perdemos esta la perdemos mon ay pedo con perder una no pasa nada voy primero la gané la gané la gané, la gané la gané, la gané no, no, si ya terminó la carrera te quedas hasta 800 metros todavía siempre me quedas hasta 700 metros pero mira esta es la por mía se vale llorar, se vale llorar se vale llorar si tienes huevos dale al botón rojo y si tienes muchos huevos activa todas las notificaciones y comparte esta madre muchas gracias ok a